¿Qué tal amigos? Estamos en un nuevo video, no olvides suscribirte y compartirlo, ¡iniciamos! En este video hablaremos sobre mi experiencia en los gallos kikriquis, ¿Qué es lo primero que tuve que aprender para poder saber qué gallos o gallinas escoger para mi criadero? A este video decidí ponerle de título mis primeros pasos en los kikriquis, muchas veces cuando vemos un ejemplar quisiéramos criar o reproducir un animalito con las mismas características al deseado, tales como color de pluma, tamaño, gallardía o estampa. Por lo regular compramos un gallito y una gallinita, esperando obtener que todos los pollos que nacen de esa cruza sean iguales u homogéneos. ¿Pero qué pasa cuando no es así? Es decepcionante, ¿no? Bueno, en algún video buscaremos quién nos pueda guiar más a fondo sobre este tema que causa mucha polémica, la genética. Hoy solamente hablaremos de lo básico, conocer las partes de un gallo macho, después hablaremos de las partes de una hembra o gallina, que repito, para mí tomo como referencia para adquirirlos. Yo escogí este gallo giro al cual le llamo el centenario, que servirá como modelo para mostrar de lo que les hablo. Hay algunas partes de este gallo que tal vez no cumplan con lo que describo, pero bien trataré de ser lo más claro posible. Comenzaré por la forma de la cabeza, que sea pequeña y afilada, tipo una cuña. Ojos, bien pigmentados y que reflejen buena salud. Alas, anguladas y que estén a proporción del gallito. Pico, curvo, no muy largo. Plumas de la cola, abundante, que sea entre el 60 al 50% del total de la medida del animal y que cuenten con entre 14 a 16 plumas. Golilla, abundante y que cubra parte de los lomos del gallo. Cuervo, compacto y balanceado. Vaquerillas, largas y al tono de la golilla. En algunos colores sí aplica, en algunos otros no, como el splash o algunos otros colores que son de fantasía. En esta parte, cada quien busca las características del animal deseado. Por ejemplo, algunos buscan color, otros tamaño y también la forma, gruesas o delgadas. Esto que hoy les comento y les comparto no quiere decir que sea una regla. Como les decía al principio, hablo sobre mi experiencia y cuáles son algunos de los rasgos que yo he buscado para comprar mis animalitos. Al final de cuentas, cada quien es responsable de comprar y de tener lo que crea correcto. Espero les sirva el video. Un saludo a todos y nos vemos a la próxima. Hasta luego, amigos. Chau! 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 Chau!